...proyecto de comunicación solicitando la construcción de un monumento a modo de reconocimiento al veterano señor José Mauricio Castillo por su heroísmo y participación en el conflicto de las Islas Malvinas. Concejal Ruiz Ceballos. Muchas gracias señor Presidente. Hace un tiempo, Diego Pérez, vecino del barrio La Cava, con mucha ilusión y entusiasmo nos acercó a este proyecto. Por el cual aprovecho, señor Presidente, para pedirle pronto despacho. Se trata de que se evalúe la construcción de un monumento en la plazoleta de Tomkinson y Avenida Rolón con el sentido de homenajear en vida, privilegio que no siempre tenemos, al señor José Mauricio Castillo, excombatiente veterano de Malvinas y que hoy nos está honrando con su presencia aquí en el recinto. José, te pido por favor, si te podés parar. Hoy siento que tenemos la oportunidad de rendir homenaje a uno de los tantos héroes que entregaron su vida por la patria. Podría explayarme y contarles un montón de situaciones que tuvo que vivir, pero mejor los invito a que se pongan en contacto con él, porque no hay nada mejor que la historia contada por uno de sus protagonistas. Gracias. Aprovecho también y ya terminando para recordar que un día como hoy, hace 42 años, un día en el área Manuel Belgrano dejando 323 caídos. Muchas gracias, José, por todo lo que diste por nuestra patria. Muchas gracias, señor Presidente. Consejera, señor Presidente. Son estas palabras para sumarme a los dichos del Presidente Milley sobre la señora Margaret Thatcher. Nuestro Presidente la ha destacado como una estadista que ha sacado a su país adelante. Más allá de que nosotros hayamos vivido una guerra contra Inglaterra, quiero destacar las palabras del señor Presidente. Gracias. Es un homenaje, pregunta, ¿no? Porque es un homenaje a Thatcher. Bien. Gracias. ¡Gracias!